¡Maribel! 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 ¡Regálannos unos minutos! ¿A qué orillita, porfa? ¡Porfa, Maribel! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Pero no de ese lado! ¡Hola! ¡Muchas gracias por acompañarte, Maribel! ¿Cómo están? Pues viernes, trabajando, Maribel. Sí, 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 sí. Siempre que puedo vengo y me invitan a hoy, pues aprovecho para venir un ratito. Ayer, gracias a Dios, estuve trabajando. Que me contrataron para un evento, para conducir vía internet en un foro. Pero bueno, gracias salió algo de trabajo, porque pues ya sabes que todos los palenques, todos los jaripeos, todo está cancelado. Y yo creo que hasta el año que viene. Una mujer que compartió sus secretos de belleza, ¿no? Para estar, pues, hermosa, Maribel. No que vaya, ya me han hecho más fama que otra cosa, sí. Soy una persona normal, este, con mis añitos encima, muy a gusto. Y bueno, traía a mí esta, no crean que ando yo sin mis cositos, porque hay que cuidarse, chicos, hay que cuidarse. Oye, este, Maribel, tú siempre has defendido a Livia Brito, pero, pues, ayer salieron a la luz, es que veníamos corriendo, salieron a la luz que, pues, quiere cometer tráfico de influencias. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? Estar, le está pidiendo ayuda a un diputado para que arregle esto del caso. Para que borre las huellas. Para que borre todas las huellas de todo lo que pasó con el paparazzi. Pero, ¿y cómo lo saben ustedes? Porque ya salieron esas, ya salieron las acturas. El político salió a hablar de que le pidió que borrara todas las huellas que involucraban a ella de este delito. Ay, por Dios, pues, ¿yo qué puedo decirles, muchachos? No puedo opinar de algo que no sé, este, qué pena que esté sucediendo algo así. Oye, por otro lado, Imelda, ¿cómo la ves que ella se lanza como cantante también? Pues, Imelda es una niña preciosa, canta muy bonito, está guapísima y cuenta con el apoyo de su esposo, que, pues, qué padre que sea así. Porque Julián, pues, tiene algo de ranchero, pero fíjate que es un muchacho que siempre defiende a las mujeres y tiene una mentalidad. O sea, tuvo una creencia de rancho, pero tiene lo que tienen ahora los chavos, que son más modernos y ven a las mujeres como debe de ser, con todos los derechos que tienen para hacer libremente lo que ella quiera, ¿no? ¿Le ves buen camino en esto, tú que estás, tienes rato? Mira, esta carrera a veces tienes todas las virtudes, es una carrera no solamente de talento, sino de tolerancia, de paciencia infinita. Entonces, bueno, no lo sé, la tendría que ver desarrollándose. Yo le deseo todo el éxito del mundo. Es un camino arduo, muy difícil, y sobre todo el de la música, porque es muy difícil la carrera musical. ¿Y tu consejo para ella? Que luche por sus sueños, que vaya tras ellos, que se prepare, que estudie canto, y bueno, le deseo toda la suerte del mundo. Oye, Maribel, también ya están comparándote con esta Kimberly Flores, la esposa de Dwin Luna, porque dicen que se parece mucho a ti. ¿Ah, sí? Bueno, pues, es una niña muy bonita, pero me comparan que físicamente... Es la nueva Maribel Guardia. Bueno, sí, pero tiene que meterse a actuar, a cantar, a conducir, y bueno, está muy jovencita. Le falta mucho para llegar a los talones de Maribel. Bueno, no, físicamente yo creo que la están comparando. En la carrera, pues sí tendría que echarle muchas ganas, porque yo empecé desde que tenía 18 años, y ha sido una carrera larga, difícil y ardua. Oye, Maribel, ¿tú eres como Lorena Herrera? ¿Tomas dióxido de cloro para esto del coronavirus? No lo he tomado. La verdad es que yo lo que tomo son vitamina C y ando siempre con mi bozal. Ahora, porque me agarraron ustedes, es que la gente no sabe que ustedes vienen, pero sí ando con mi bozalito todo el día, mi máscara, y tratando de, bueno, lavarme las manos todo el día, no acercarme a la gente, y esas son las precauciones que tengo. Porque, bueno, la cofeprís dice que es como un veneno, que estás tomando todo. Pues yo creo que todo, si lo hacen en las dosis indicadas, tal vez no sea malo, ¿no? Sé que alguna gente lo está tomando, yo no lo he tomado, pero sí le aconsejaría a la gente que sea responsable de no hacer recetas hasta no estar totalmente seguro, sobre todo las dosis, que tienen que ser específicas, porque si no puedes tener un accidente. Pero he oído que mucha gente lo toma. Para finalizar de mi parte, hace unos días tú nos comentabas, pues, de Cristian y, pues, de Laura Bosso, que la relación fue un poquitito tóxica, ¿no? Cristian te respondía y decía que, pues, nunca pensó que te expresaras así. Pero es que yo no dije nada de Cristian, la verdad es que Cristian conmigo siempre fue un caballero, fue muy amable, yo le tengo cariño porque los conocí a los dos como pareja, y a los dos les tenía cariño. Yo lo que dije es que la relación de ellos es tóxica, y lo sigo diciendo. Sí, sin hablar de ninguno de los dos. Sin hablar mal de ninguno de los dos, claro, no. Oye, Maribel, y por otro lado, ya sabes del nuevo novio de Ninel Conde, ¿qué te parece? ¿Qué tal, eh? Pues que no lo conozco, le deseo lo mejor a Ninel, tiene derecho a rehacer su vida, es una niña muy linda, está muy joven, y pues ojalá que este le salga bueno, que Dios la acompañe, es una lotería tener una buena pareja, pero también las parejas son de dos, hay que echarle muchas ganas, ceder a veces, otras, en fin, es muy complicado y es suerte, porque a veces no encuentras a tu pareja, ¿no? Sí, perfecto. ¿Sabes a quienes la criticaron porque decían que como un nuevo amor sí tiene el problema de su hijo encima? No tiene nada que ver que ella esté luchando por su hijo, ella es una buena madre, tiene derecho también a tener una pareja y a luchar por su hijo, o sea, es que la gente quiere decir, si estás luchando por tu hijo, guay, te tienes que meter en una bolsa de plástico, ¿no? Pues ella es una mujer, tiene derecho a buscar el amor y seguir luchando por su hijo. Perfecto. Perfecto. Hoy no me tiré la pluma, fui muy cuidadosa, esperé que el chico cruzara, yo pensé que tenía un botoncito ahí al lado y que lo abría, y nada, tenía que cruzar y volver, tienen que modernizar eso. Enhorabuena, mi niña. Que Dios los acompañe, gracias. Gracias, Maribel. Hasta luego. Maribel, necesitas pasearte para atrás porque son despegadas. No me digas. Sí, hazte para atrás porque si no vas a pegarlo. Cuidado, cuidado atrás, cuidado atrás, cuidado atrás. Hay carro, hay carro. No, sí, no, no, ahora voy a tirar el carro, ¿no? Ya pasó. Bueno, es que me dice, ¿me abro para allá? Sí, me abro para allá. Pero no me abro ya, ¿no? Aguas, aguas. Sí, el que te despegues de la banqueta, sí. Sí, 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 me abro para acá. Ándale, gracias. Gracias.